Bueno, y fíjese que la desesperación de millones de indocumentados precisamente está obligando a muchos a buscar ayuda espiritual. Rosa María Orbach nos dice cuál es el ritual más buscado. Los rituales de fe. Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos. En brujos y cartas. Ante la desesperación de no llegar el alivio migratorio. Con velas y oraciones, las fuerzas espirituales positivas están trabajando para conseguir ese permiso de trabajo. La famosa vidente Vidalizama asegura que a sus puertas han llegado decenas de personas indocumentadas a pedir ayuda. El espiritista va a ver la forma de cómo abrir camino porque al fin y al cabo no es únicamente un beneficio propio, es un beneficio en general. Esta joven que prefirió no dar a conocer su identidad, vino a darse una limpia y pedir paren las deportaciones. Mis padres no tienen papeles, todavía sufren porque es duro. Mientras no llegue una reforma migratoria o la orden ejecutiva, los inmigrantes indocumentados harán limpias, se acercarán a guías espirituales hasta poder conseguir esa legalización. Vamos a empezar con una vela de unidad, una vela amarilla, una vela de Santo Toribio, porque entendamos que es el santo de los inmigrantes, una vela de Santa Clara para que se nos acarren los caminos, ¿verdad? Estamos poniendo nuestra petición de reforma migratoria a tus pies, padre. También dijo que los republicanos tienen a su favor las energías negativas para agredir a los inmigrantes. Sus cartas hablaron de cómo se siente Obama ante tanto fracaso migratorio. Dicen las cartas de que sufre, siente aquel pesar en su corazón porque él ya sentía que había salido de esa responsabilidad, ya lo veía palpable y de repente, boom, al suelo otra vez. Desde Lancaster, California, soy Rosa María Orbach, cierre de edición.